Entre el 3 y 6 de octubre, integrantes del Regimiento de Infantería Paracaidista 2 realizaron ejercicios en la localidad de Río de los Sauces, Córdoba. En la zona serrana, que posee alturas de aproximadamente 1.350 metros sobre el nivel del mar, se ejecutaron ejercicios de instrucción de nivel subunidad. La actividad comenzó en el asiento de paz de la unidad en la capital provincial, donde la plana mayor llevó a cabo el proceso de planeamiento de comando y la impartición de la orden de operaciones a los jefes de subunidad. Luego, y tras realizar una marcha táctica motorizada de 230 kilómetros, se ocupó una zona de reunión y primeramente se ejecutó un ejercicio de operaciones defensivas. Finalizadas estas actividades, se comenzó con los ejercicios de operaciones ofensivas. Para ello, la sección Exploración ejecutó una exploración de los objetivos, mientras que las subunidades de maniobra comenzaron el avance para tomar contacto, establecer una conexión y recibir la información de la exploración. Ya con la información detallada acerca de las disposiciones de los objetivos, se comenzaron los ataques. Inicialmente se realizó una ofensiva nocturna a las posiciones adelantadas, con tiro de morteros de 81 milímetros. Luego un ataque a las avanzadas de combate, con morteros y fusiles de tirador especial pesado STAIR-50, en apoyo a las maniobras. Y finalmente, el ataque nocturno a la posición de retardo inicial y otra a la final. Es de destacar que este adiestramiento, en un terreno no conocido, permitió la combinación de ataques diurnos y nocturnos en campo abierto, con el apoyo de fuego de morteros de 81 milímetros, tiradores especiales con fusiles de precisión, ametralladuras MAG, fusiles FAP y la maniobra de las compañías de infantería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!